This is the Remix, DJ Lore Bombas A mi me gusta pasar la rica Después de las 12 salimos a buscar el paris Ando con los tíos, estamos en modo otro paris Algunos fue violento, otros paris somos caris Yo tomando vino y algunos fumando maris La policía está molesta porque Ya se puso buena la fiesta pero Estamos legal, no me pueden arrestar Por eso yo sigo hasta que amanezca en ti Yo no me complico, como te explico Que a mi me gusta pasar la rica Como te explico, no me complico A mi me gusta pasar la rica Yo no me complico, como te explico Que a mi me gusta pasarla rica Como te explico, no me complico A mi de gusta pasarla rica Ey, 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 Ey Si llega a la fiesta no vamos a parar Aquí sólo se para si llámame mamá Hoy me está por seguir, la ginta pidemad Me invitan por aquí, me invitan por allá Y aquí vamos a seguir La bucha ya llegan y no la se vi Sola la casa, ya están todas solitas Si sabe cómo son para que me invitan Pa' que me imitan Vamos a seguir La voz que ya llegan No la pedimos Solo a la casa Ya están todas solitas Si sabes cómo son Pa' que me imitan Pa' que me imitan Yo no me complico Como te explico Que a mí me gusta Pasarla rico Como te explico No me complico A mí me gusta Pasarla rico Yo no me complico Como te explico Que a mí me gusta Pasarla rico Como te explico No me complico A mí me gusta Pasarla rico Yo, 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 yo Yo me complico No, yo no me complico No, yo no me complico This is the Remix DJ Lore Bombas